hola bienvenidos bienvenidas a este vuestro canal al canal drogas x este es un canal donde no se incita a la gente que se drogue ni que venda cualquier sustancia estupefaciente es un canal donde se intenta se intenta educar a la gente de cómo tiene que drogarse o tomar dichas sustancias para que no les siente mal y les pase nada grave en este vídeo igual sea un poco repetitivo a a unos vídeos anteriores como os dije si sois traficantes de menudeo de los que venden medios gramos gramos o 15 euros o 15 dólares o sea la moneda que sea que sepáis que vuestros amigos van a ser vuestros enemigos qué quiero decir que cuando uno tiene dicha sustancia y es compartida con los amigos vas a tener más amigos que si no vendieras dicha sustancia esto quiere decir que eso es lo que dicen ser tus amigos van a estar siempre a tu lado por interés porque manejarás droga manejarás dinero tendrás más amigas de la habitual tendrás más chicas que te se acerquen y eso no son amigos esos los que son son buitres y lo digo por experiencia tú el día que lo dejes ese mundo verás que esos amigos ya no serán tan amigos verás que esas chicas que tanto se acercaban ya no se acercarán igual ni tendrás tantas amigas como tenías el mundo de la droga no tiene amistad alguna aunque tú tengas un amigo que lo conozca 20 años y ese amigo sea adicto te la va a intentar colar de cualquier forma te lo digo os lo digo por experiencia porque a mí al día de de hoy es día 12 de abril pues el día 10 de abril me pasó que discutí con un amigo por 10 euros con chinos o 10 dólares con chinos os voy a contar una anécdota yo lo que tengo cuando salgo de fiesta lo suelo compartir con mis amigos y al día que yo no tenga pues quiero que mis amigos actúen de esa forma que yo he actuado con ellos yo doy pero a cambio también quiero recibir cuando lo tenga pues eso no no pasa vale una vez me fui por ejemplo con un amigo de fiesta y consumimos le pagué dos o tres gramos de cocaína y me sobraban unos 60 euros serían 70 dólares y me dijo que quería coger más drogas y yo le dije que no piensa de lo bien que prefieres salir del cocaína y me dejó la mano a un bolsillo o a una rejilla que tenía en el coche y sacó 20 euros que son 20 euros serán 25 dólares y yo le dije piensa de lo bien que prefieres salir del cocaína y me dejó la mano a un bolsillo o a una rejilla que tenía en el coche y sacó 20 euros coche con los 20 euros y coger dos o tres micras de cocaína para hacértelas en dos rayas o prefieres darme devolverme los 20 euros y conservar mi amistad digo que sepas que una vez bajes el coche con el dinero tú para mí ya no eres nadie y el día que me vayas a necesitar o lo que sea no me vas a tener pues bueno yo por 20 euros o 20 o 25 dólares que queréis que diga me cago me cago en ellos para mí el dinero no le doy digamos la suficiente importancia de la que debería tener entonces ese chico bajó del coche con los 20 euros y ahí se acabó nuestra amistad ahí os vengo a decir que la gente va siempre por el interés por el que le convides porque vas con chicas porque le puedes pagar prostitución alcohol muchas cosas entonces nunca os confiéis de nadie ni pongáis la mano al fuego por nadie que tenga que ver con algún tipo de sustancia o de droga ya que el adicto sea adicto casual o adicto diario te la va a colar o intentar colar sí o sí aunque eso signifique perder tu amistad de ya sea de 10 años 20 años un mes o de un año eso es un consejo que os doy luego si vendéis a grandes cantidades a casas que vendan a menudeo si nadie se puede enterar mejor porque así nadie podrá delatar ni ni tendrás que dar explicaciones de dónde saques el dinero ni nada cuando menos sepa la gente mejor como se dice aquí en España con la boca cerrada no entran moscas pues ese es un consejo que os doy se me ha ido la pinza ya no sé qué título le iba a poner a este vídeo porque he contado algo que no tenía planteado contar pero bueno ahora volveré a chequear el vídeo a ver de qué de qué he empezado a contar para poner el título si os gusta este canal pues suscribiros al canal ya que es gratuito y si os gusta el vídeo darle al al like pues nada que seáis felices y que os cuidéis mucho hasta luego de qué de qué Gracias.